Si, ya lo presentía Si, lo predije y sucedió Dicen que cuando algo empieza mal Sin excepción va a quedar bien Si, decidimos no escuchar Si, tal vez hubiera sido dulce Mucho menos frágil Si, tú hubieras sido amor más tierno Y no tan latida Dejaste de quererte Dejé de enamorarte Queriendo ser fuerte Dejé de buscarte Fuimos cobardes Tontos los dos Se desintegra el amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh De provocar todo lo bueno que hay en ti Dejaste de quererme Dejé de enamorarte Queriendo ser fuerte Dejé de buscarte Fuimos robarte Tontos los dos Se desinteraron Se desintera el amor Se desintera el amor Dejé de quererte Y tuve enamorarme Queriendo ser fuerte Jamás me buscaste Fuimos robarte Tontos los dos Se desintera el amor Si ya lo presenté Si ya lo presenté Si fue mi edad Mi madurez Mi madurez Mi madurez Mi madurez Mi madurez